Pasemos a otro tema, el Petro. Bueno, sobre el Petro hay que decir lo mismo que la constituyente, es una ofensiva ya lanzada. Es decir, eso no lo va a detener nadie. Yo siempre he dicho que a la larga prácticamente todo el circulante va a ser también virtual. Ese es el primer elemento. Sin embargo, es oportuno tener algunas precauciones con relación al Petro. Es decir, que puede ser una cosa extraordinaria, pero también tiene algunos peligros. Y entonces, prudentemente hay que evitarlos. Número uno, el Petro... ¿Usted le reconoce bondades a la iniciativa? Bueno, una bondad que es un medio de pago. Es un medio de pago lanzado, pero habría algunos problemas que son el siguiente. Primero, el Petro es de hecho una operación de crédito público. El Estado está emitiendo un título, un título virtual, respaldado con un pago a futuro de barriles de petróleo o de su equivalente, una divisa convertible, me imagino. Entonces, en primer lugar, hay eso. Es decir, tendría que tener todos los elementos de seguridad de las operaciones de crédito público. Dos, el Petro es la emisión de un signo monetario. Eso debería estar bajo control del Banco Central de Venezuela, según la constitución actual, que todavía está vigente. Es decir, con todos los cuidados que tendría que haber con respecto a esos tres, el Petro, al implicar una entrega de barriles de petróleo, prácticamente es comprometer reservas, las reservas petroleras de Venezuela. Afortunadamente, la emisión va a ser por un sector limitado, pero podría ser que nuestra riqueza de hidrocarburos quedara de repente en manos de inversionistas extranjeros, que uno no sabe quiénes son y que podrían, además, conjurarse para reclamarla toda de un solo golpe. Por otro lado, además, fíjate que el Petro, siendo un título con relación a un valor, aunque esté anclado artificialmente, puede ser objeto de manipulaciones. En la bolsa de Nueva York, tú tienes el trigo que puede tener un valor, pero si emites títulos con respecto a la compra, esos títulos pueden bajar o pueden subir independientemente del valor. Por eso decir, el valor de petróleo puede seguir valiendo tal, pero el título que lo representa puede valer menos. Eso se puede prestar a manipulaciones para adquirir Petro a la baja y después los fondos buitres podrían cobrarlo al 100%. Otro elemento importante a señalar, las primeras emisiones de Petro se están vendiendo con descuentos. Para eso son unos descuentos muy sustanciales, según algunas fuentes, descuentos del 40% del valor y además se paga 10% al intermediario o al gestor de eso. Quiere decir que por un barril de petróleo que cuesta 60, más o menos, el Estado está recibiendo, de hecho, 30. Es decir, es una forma de vender petróleo por la mitad de su valor. Hay que ponerle atención a eso, esos descuentos van a ser decrecientes, pero hay que tener una gran precaución con el monto de ellos. Y finalmente, hay el problema muy importante de la posibilidad, eso se puede evitar, de bicicletas cambiarias. Si un Petro pudiera ser adquirido en Bolívar, se lo pueden vender en divisas, esas divisas se recambian en Bolívares multiplicándolas. Esos Bolívares otra vez en Petro, otra vez en divisas y así habría una especie de moledora que aumentaría a cada vuelta la ganancia sin necesidad de que se invirtiera, de que se creara nada, etc. Entonces, hay que evitar a través de una legislación muy eficaz, muy previsiva, el riesgo de ese tipo de especulaciones.